Nissan le va a dar una Titan del 2008 a Jorge Quiñones para que la use por el día de hoy. ¿Me escogieron a mí? Sí. Y eso que no estoy tan bonito. Los caballos son el negocio de mi familia. Los cuidamos y entrenamos. Para esto se necesita una troca como esta. Recibe un arrendamiento de 259 dólares al mes en la Nissan Titan Crew Cab SE. Nissan Titan, manejala una vez y la manejarás para siempre. Gracias.